hola cómo están bueno vamos a hablar de mercurio lo voy a hacer como lo hacía cuando cuando daba clases presenciales con el pizarro entonces vamos a hacer cómo es este viaje que está recorriendo mercurio y para los que son nuevos cómo se entiende esto que esté retrógrado y demás entonces bueno vamos a imaginar que mercurio este señor con antenitas ven que tiene como unas antenitas porque mercurio es la mente es la comunicación es como entendemos algunas cuestiones entonces si decimos que mercurio es la mente y de como entiendo cuando está en el signo de libra que va a buscar el equilibrio el balance el comprometerme ahí con el otro si entonces bueno vamos a decir que mercurio en libra entra y cuando vamos a decir que está en córdoba y empieza como en córdoba capital por decir entonces emprende un viaje hasta que llega a mina clavero cuando es que la mina clavero des vamos a decir que está en el grado 25 de libra cuando llega el 23 de septiembre ahora porque digo esto y se lo voy a explicar así general y después voy paso por paso entonces termina clavero el 23 de septiembre viaja 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 hasta que llega a villa dolores que es el grado 11 el grado 11 de escorpio dice para me parece que me olvidé algo en la estación de servicio de mina clavero entonces el 13 de octubre en ser retrograda se vuelve hasta que llega de nuevo a ese grado 25 busca eso que se olvidó ponerle en la estación de servicio el 3 de noviembre y vuelve directo hasta que llega al grado 11 de escorpio el 19 de noviembre es decir que mercurio está directo va derechito hasta villa dolores vuelve del 13 de octubre que es la retrogradación hasta el 23 de septiembre le digo hasta el grado 25 y el 3 de noviembre vuelve a estar directo hasta que llega a villa dolores el 19 de noviembre y ahí empieza a caminar grados matemáticos nuevo y se va para mendoza entonces qué le va a pasar este señor en el viaje que seríamos nosotros haciendo como un viaje profundo profundo porque voy a ir por escorpio pero miren cuando esté en el grado 23 de libra que dijimos que libra va a buscar el equilibrio el balance la armonía en las relaciones y después si quieren hablemos un poquito más de qué está pasando ahí en libra pero bueno mercurio pasa por ahí por ese grado matemático pero en el mismo grado matemáticas se encuentra con saturno que está en capricornio fíjense dibujé el área capricornio con júpiter que está en el grado 18 con plutón o sea que mercurio ya se encontró en estos grados matemáticos con estos otros pero bueno acá hablemos de este patrón que saturno me representa un límite que sería como llegué a mi reclamero caminera y me dijo bueno usted acaba de tener que tomar una decisión muy importante quizás sea algo que tenemos que enfrentar que tomamos tomar la decisión pero todavía no nos sentimos completamente listos a lo mejor para tomar la decisión pero estamos ahí como no si ya está es como que es por acá pero bueno vamos a necesitar un poquito más de fuerza para terminar de tomar esta decisión bien entonces mercurio sigue caminando porque está tratando de entender algunas cosas y el 27 de septiembre llega al grado 0 de escorpio que le vamos a llamar no no miren qué caso no no de dos veces no y bueno y acá también un poco el paisaje y empieza como a que mercurio quiere ir profundo muy profundo quiere ir hondo a descubrir nuestros miedos empezar a hacer terapia bueno sigue caminando pasa por los hornillos ahí le voy a explicar cuando vuelva que va a pasar ahí en los hornillos y llega al grado 9 de escorpio el 7 de octubre y con quien se encuentra con urano urano está en el grado 9 de Tauro digamos está en ese grado donde se va a encontrar y que es una posición está justo el frente sí entonces este este 19 de octubre es como que perdón el 7 de octubre me doy cuenta que tengo que soltar algo bueno aquí fue lo que te diste cuenta el 7 de octubre que tenías que soltar pero decís de verdad quiero soltar eso es como que pero miro y digo si yo a ver es como capaz que sí y esto puede ser una conversación con alguien o alguna situación como que te invita a soltar pero por ahora sólo observo el 11 de perdón en el grado 11 de escorpio el 13 de octubre mercurio llega a este lugar villadolores vamos a decir dice no acá me falta algo tengo que volverme entonces vuelve cuando se vuelve el 19 de octubre se vuelve a encontrar con urano y dice bueno listo si ya me di cuenta que tengo que soltar ahora como lo hago me preparo voy como digiriendo está esto que ya vi que ya me di cuenta que tengo que soltar lo que digiero busco la forma o la terapia y sigo y en eso que mercurio va retrorada andoton se encuentra con el sol que venía de allá se encuentra con el sol y dice amigo te acordás que la última vez que nos vimos fue el 30 de junio y que nos dimos cuenta de algo de cómo tenemos que equilibrar nuestras emociones y me di cuenta que lo que me está pasando a nivel emocional o en mi casa o en mi mundo interno de esto y esto y esto bueno ahora 25 de octubre tenemos que soltarlo escorpio tenemos que drenar soltar ese miedo transformarlo porque este 30 junio está relacionado con este 20 de octubre me di cuenta de algo lo hice consciente y como se unen en escorpio es como que estoy mirando esa sombra de todo esto que reconocí de mi familia cáncer y ahora es el momento de decir bueno ya está lo suelto no puedo estar echándole la culpa ni seguir resentida ni seguir con odio con todo eso que pasó ya está ya pasó me tengo que hacer cargo madurar hello Saturno Capricornio bueno sigue caminando hacia atrás y el 27 de octubre vuelve a pasar por nono o sea que sale de esa profundidad escorpiana y dice bueno terminamos de aclarar esto que se tenía que equilibrar entonces el 3 de noviembre otra vez en ese grado 25 otra vez con la caminera me doy cuenta de que efectivamente tengo que tomar esta decisión final y ya nada es como listo esto es así hay que soltarlo 3 de noviembre un poquito más de días quizás también pero yo no se lo tomen tan exacto ustedes observen qué va pasando durante esa semana pero si pueden haber decisiones como bastante fuertes digamos acerca de cuáles son esas decisiones que siento que tengo que tomar si entonces bueno se vuelve a poner directo sigue caminando por ahí hasta que el 11 de noviembre vuelve a entrar en escorpio entonces tome la decisión voy profundo sé qué es lo que hay que hacer el 17 de noviembre se vuelve a encontrar con Urano y acá finalmente si estoy lista para soltar estoy lista para soltar ya está se termina y ya el 19 de noviembre termina la sombra ya llegue a Villadolores y listo Mercurio terminó su retrogradación y empecé a caminar de los matemáticos nuevos con un nuevo paisaje con otra energía por eso decimos que noviembre mediados de noviembre es como que tiene un gustito bastante definitivo en algunas cosas y bien todavía falta porque nos falta diciembre la conjunción si tenemos que tomar conciencia de que bueno este viaje que está haciendo nuestra mente nos lleva a lugares bien profundos donde por un lado la oposición con Mercurio con Urano nos dice desapegate entonces la fecha clave 7 de octubre 19 de octubre 17 de noviembre hay que soltar hay que dejar y tomar esas decisiones importantes 23 de septiembre 6 de octubre 3 de noviembre como para hacer un resumen pero donde en realidad la decisión quizás más importante nos vamos a sentir más firmes para tomar la decisión 3 de noviembre bueno espero que haya sido claro y que cuando hablemos de Mercurio retrogrado se entienda esto como va y vuelve recorriendo los mismos grados matemáticos el mismo paisaje para poder revisar las decisiones que vamos tomando les mando un abrazo